Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video El día de hoy tengo un video un poco diferente, les había enseñado ropa de la que había comprado en Shane o Shein Shein, 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 no sé cómo se pronuncia pero les había enseñado ya varios videos donde había comprado ropa hace un par de semanas me llegó otra bolsita de ropa y de hecho esta almohada viene con el set de la cama y lo compré también ahí pues aprovechamos porque pues venía como el viaje a Corea y todo esto y Shein quería comprarse cosas para su vacación entonces aprovechamos, hicimos un pedido y les quería enseñar lo que me llegó, esta vez me llegaron varias cositas, ya me han visto en varias fotos de hecho esta ya me la habían visto en otro video y el día de hoy quiero enseñarles más o menos videos cortitos cómo es que yo hice estos conjuntos con la ropa que me llegó porque a veces creemos que necesariamente la ropa nueva tiene que ir con como que, ah, si me llegó una falda tiene que ser con una playera nueva o un saco nuevo, etcétera, etcétera entonces como que a mí no me gusta pedir cosas que combinen con ropa que ya tengo pues para que podamos hacer una mezcla más padre y todo, ¿no? por ejemplo la verdad es que esta playera esta playera tiene un montón que me la compré y me gusta mucho ya está toda agua de aquí pero me gusta mucho es muy cómoda y pues me la estoy poniendo con esta porque la verdad es que debería de cerrar y me cierra pero me cierra súper justa la verdad es que no me siento de lo más cómoda con esta cerrada entonces decidí ponérmela con otra playerita abajo muy bien me llegaron unos jeans por ahí unas falditas que estoy amando que me he puesto muchísimas veces y pues unos pantalones negros que los pantalones negros pues nunca sobran, ¿no? pedítenme una chamarrita rosita pero bueno los dejo la verdad es que es un video cortito les voy a dejar aquí los outfits que yo armé más o menos y todos los links de la ropa que yo pedí en esta ocasión se las voy a dejar aquí en la cajita de descripción también quiero decirles que pueden aprovechar porque pues ahorita como están las vacaciones todos estos días de Semana Santa ellos tienen una oferta especial entonces les voy a dejar aquí un código de descuento para que si ustedes van a la página de shame.com.mx ustedes puedan poner este código y les puedan hacer un descuento un poco más top pero bueno les voy a dejar aquí un poquito de los outfits nunca había hecho así como un lookbook pero bueno me quedó más o menos feo porque soy muy mala para modelar y me da muchísima pena pero bueno el punto es que vean la ropa y aquí se los dejo los links van a estar en la cajita de descripción junto con mi código de descuento y también lo que pueden hacer es pasar a mi Instagram se los voy a dejar aquí ahí les he dejado varias roditos con la ropa que ya me he puesto y pues gracias por ver este video se los dejo y nos vemos en el siguiente video por ver este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!